en la instrucción, o sea que tampoco, eso es lo que ha dicho una abogada rebotada de Podemos, efectivamente que las funciones que daba realmente era de niñera, pero bueno, eso también estaría en sede judicial, creo que no lo van a investigar, o ellos han alegado que no se investigue porque son cuestiones privadas, pero es una realidad palmaria, es decir, que lo diga una abogada que ha trabajado en Podemos y luego ves el currículum de esta señora, que absolutamente no se aproxima ni nada en las funciones que tiene como alto cargo. Pero Ricardo, ¿tú recuerdas el vídeo de la fiesta de cumpleaños en el Ministerio? Sí, sí, sí. ¿Has visto a María Teresa Arevalo en ese vídeo, que es el que dice, hola, le vamos a dar una sorpresa, y luego se ve cuando ella, la ministra, va hacia un sitio, a hacerle carantoños al niño, que está siendo atendido por la señorita Arevalo, en ese caso. Sí, sí, claro, claro. Lo que se ve ahí es que...